Tacos La Güera en el mercado de Tula de Allende, Hidalgo. Allá en el rancho grande, allá donde vivía, había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía, te voy a hacer tus calzones, como los que usa el ranchero, te los comienzo de lana, te los acabo de cuero, allá en el rancho grande, allá donde vivía. Para Susy, Elda y Homero, la tía Lucha, la tía Olivia con sus nietos. Y aquí también, en la fonda de Leo, salió el fotógrafo. La plaza en San Marcos. La conocida calle de los niños, en una de las calles de Tula de Allende. La Escuela Secundaria de Ciudad Cooperativa Cruz Azul. La Escuela Secundaria de Cristina de Al Gobierno de Tula de Allende, Hidalgo. Allá en el rancho grande, allá donde vivía, había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. Los barandales del puente Se estremece cuando paso, morena mía, dame un abrazo Dame tu mano, morena Para subir al tranvía, que está cayendo la nieve fría Si está cayendo, que caiga Asómate a tu ventana, chinita mía, dueña de mi alma Por debajo de aquel puente Corren las guaynas en flores, chinita mía, de mis amores De todas a ti te quiero De las demás no hago caso Chinita mía, dame un abrazo De todas a ti te quiero De todas a ti te quiero De las demás a ninguna Chinita mía, luz de la luna Dame tu mano, morena Para subir a tu nido No duermas sola, duerme conmigo Y la barbacoa del víbora en el Carmen Entre perfume y azares Y aquí se acaban los... ¿Cuánto tiempo sin verlos? La tía y comadre Esperanza Te quiero mucho tía El compadre Emilio Una flor que no se seca y que en su aroma convence Es mi querida huasteca, es huasteca hidalguense Bajo el sol que abraza tanto se toca y se baila el sol Los tortos rienden su canto diciendo darse un quemón Le han cantado a Veracruz Hasta el día Los vecinos de El Carmen Así se venden las tortillas en el pueblo Licuados, jugos y cocteles a la orden ¡Aquí no se vean! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí no se vean! ¡Vamos! 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 Lilian comprando su marqueta Santa Aguil y carne seca y temoles del lugar En Chilalas y Bobol en las truchas que buenas son No hay mejor de mi huaspeca para darse un gran temor Me han cantado a Veracruz, a San Luis y a Tamaulipas Con gusto le canta Hidalgo, que tiene cosas bonitas Me han cantado a Veracruz, a San Luis y a Tamaulipas Con gusto le canta Hidalgo, que tiene cosas bonitas